Si quieres llegar a un final Ay, que no sé cómo le voy a hacer Pero voy a confirmar que fue este tú Y cuando eso pase No te lo vas a acabar Quiero agradecerles que hayan venido a mi casa Para mí era muy importante esta reunión Todos y cada uno de ustedes me ha hecho comprender Que el fenómeno de la política que me enseñó mi padre desde niño Es algo vivo, dinámico Es algo de todos los días No, pues este papacito sí que sabe hablar Si así te habla de amor Ahora entiendo por qué le aflojas lo que te pida Ay, cállate Y sobre todo Quiero agradecerle a una persona muy especial A Marisa Luján Quien me enseña todos los días a respetar Y comprender los problemas humanos, sociales y económicos de su barrio Les agradezco ese aplauso Porque realmente es muy merecido Sobre todo hoy que Marisa acaba de recuperar lo más sagrado de su vida A su hijo Lalo No me recuperó Porque es que nunca me perdió Levantemos nuestras copas de champaña Y brindemos por la unión familiar Por Marisa Por Marisa y por Lalo Y por cada una de las familias de Quinta Salud Salud Jefecita ¿Qué pasó? ¿Para qué soy buena? Para nada, estúpida Tú y tu hermano no sirven para nada Por de inútiles ¿Sabías que Víctor le entregó a Lalo a Marisa? ¿Lo sabías, verdad? Ay, sí, jefecita Que yo se lo iba a decir Pero ¿cómo se enteró? La propia madre del escuincle Me lo restrego en la cara Y esta me la paga El idiota normal de tu hermano Ya, ya Me la paga Te juro que Víctor se va a arrepentir Toda su mugrosa vida De haberme traicionado Te juro que Víctor se va a dar